Tú me ves el culo fenomenal, yo le voy a borrarte como animal Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo sé torcha, yo sé pulgar y cuando te lo quito después de los paris Las copas de vino, las lilas de Mari, tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo fenomenal, yo le voy a borrarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar, en mi camino voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, ni siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en el bando Si por mí te lo pongo, de septiembre, de agosto A mis cinco ojones, lo que digan Tú, amiga, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la Uru, me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado Tú no eres mi señora, pero, toma cinco mil, que estoy en Sephora Mi puto un día no siempre en Pandora, como Pricin a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa fue esta cosa el doctora Pero, le gustan los títeres bailando a motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco ojones, lo que digan Tú, amiga, ya yo me enteré, se nota cuando me veo Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quererte ver, porque tú eres mi bebé Y de nosotros, ¿qué me hablar? Si no, nos dejamos ver Yo te voy, yo te voy, yo te voy a educar Y yo me he ido, yo te voy, yo te voy a educar Y luego yo te voy, no me olvides de amar Y me estás bien, soy yo en esta party Tú me he culo, no me lloro Yo me voy a ir, yo me voy a repudir mal Y yo te voy, yo te voy a esperar Y yo te voy a esperar Y yo te voy a esperar Y yo te voy a dejar